¡Ey tú! Esto te interesa. Seguramente escuchaste hablar sobre la refinería de Dos Bocas. En un principio se dijo que las empresas que realizarían esa obra eran expertas de confianza y de calidad comprobable. Sin embargo, recientemente dijeron que siempre no, que estas empresas se salían del presupuesto y no cumplían con los tiempos del gobierno. Por ello, quien va a sustituir a esas brillantes empresas serán nada más y nada menos que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos. Y la pregunta obligada es, ¿quién en la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos la infraestructura y capacidad para realizar dichas obras? Sin mencionar, claro, que el mundo apuesta por las energías autosustentables, mientras unos cuantos, entre ellos los mexicanos, queremos seguir haciendo refinerías. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!